Muchos de vosotros le conocéis por sus diversos doblajes y por las tantas horas que nos ha dado de diversión y de risas, poniendo voces y haciendo que nuestras tardes sean mucho más amenas. Le habéis dado mucho más de lo que podéis imaginar, así que él ahora quiere compartir parte de su vida con vosotros. Esto es Scardie, haciendo un Draw My Life. ¿Qué tal, gente? Espero que estéis bien. Bien, aquí os traigo un breve resumen de mi vida y bueno, espero que os guste. No es gran cosa, pero bueno, ¡comencemos! Como todos, fui un producto de un amor entre dos personas y de ese amor nació un bebé de poco más de dos kilos, o sea, yo, en el pueblo de Cabra, que está en Córdoba. Mi infancia fue bastante buena, pero un día cuando tenía ocho añitos, tuve una lesión y descubrieron que tengo homofilia y que tenía que usar una medicación para el tratamiento y demás. Yo la verdad es que no entendía nada porque todavía era muy pequeño, pero a raíz de eso tuve que dejar de hacer cosas que me gustaban, ya que era de un cierto riesgo para mi salud, pero aún así mi vida seguía siendo una vida normal y feliz. En el colegio siempre me portaba bastante más interrumpida en clase, molestaba a los compañeros, no me callaba nunca, pero bueno, luego en los exámenes, como sacaba notas excelentes, los profesores básicamente me pasaban la mano y las cosas se estabilizaban ahí. Es decir, que desde pequeño siempre he tenido los mismos amigos y algunos más que se han ido añadiendo a través de estos años, los cuales, además de los de mi infancia, se han convertido en una gente inseparable y bastante importante para mí. Desde que tengo uso de razón, me gusta la serie Dragon Ball. La considero una parte de mi infancia y de mi vida, ya que básicamente me crié con esa serie. No paraba de ver los capítulos y las películas de estas, e incluso he de decir que ha marcado mi vida, pero esto lo contaré ahora más adelante. Recuerdo también que era bastante bueno en tenis. Gané varios tornes de campeonatos de niños, pero lo dejé al comenzar con los estudios del instituto. Mi etapa en el instituto fue una de las mejores de mi vida. Allí hice nuevos amigos, los cuales se han convertido en personas muy importantes en mi vida y también he tenido muchas experiencias, como por ejemplo viajes a otros países, excursiones, el primer amor, los primeros suspensos, las primeras expulsiones de clase... Sí, la verdad es que me portaba un poquito mal, sí. Tengo que deciros que soy un chico que le cuesta mucho concentrarse, por lo cual en clase siempre estaba en mi mundo y no solía atender, lo cual hacía que luego, bueno, los exámenes me salían regulares. Me quedaba embobado mirando el techo, básicamente me ponía a molestar a los compañeros que tenía delante o alrededor o a hacer tonterías, ya que desde niño soy un payaso. También deciros que YouTube lo conozco desde hace ya muchos años, ya que cuando tenía 12 añitos descubrí lo que viene siendo los AMVs, mientras veía vídeos de Dragon Ball. ¿Esto qué pasó? Me llevó a comenzar en el apasionante mundo de la edición de vídeo y acabando de esta manera, realizando cortometrajes y adentrándome en todo lo que viene siendo lo relacionado con el entorno audiovisual. Y también comencé a subir estos vídeos que editaba YouTube allá por el 2008, si no recuerdo mal, pero ¿qué pasó? Que me borraron la cuenta y ya lo dejé de lado. Por eso considero Dragon Ball una parte de mi vida de la infancia, porque fue a raíz de ese vídeo donde descubrí la edición y me adentré más y no sé, lo considero que gracias a eso estoy ahora donde estoy. También era un chico bastante fofo, por decirlo así, que no estaba nada a gusto con su cuerpo, así que a los 16 años me apunté al gimnasio y hasta el día de hoy que sigo en él y esto la verdad es que ha hecho que me sienta mejor conmigo mismo y además me ayuda mi enfermedad, ya que me refuerza las articulaciones y eso para la hemofilia es bastante bueno. ¡Joder, el puto móvil! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué quieres? ¿Qué haces? Estoy haciendo un Draw My Life. Pero si tú no tienes vida, pedazo de hijo de puta. Al menos a mí me quiere la gente. No seas maricón de mierda, hijo de puta, necrofílico, asqueroso, paralisis. Bueno, sigamos. La época del bachillerato fue un poco rara para mí, ya que ocurrieron bastantes cosas, como por ejemplo el divorcio de mis padres, pero aún así pude sacar buenas notas, aprobar las asignaturas y realizar la selectividad y conseguir sacas de esta manera notas para poder hacer la carrera que me gustaba, la cual era comunicación audiovisual aquí en Málaga, donde lo conseguí, donde vivo actualmente. Mi primer año de universidad me ha marcado y me he marcado durante toda mi vida, ya que llegué a Málaga sin conocer a nadie, vivía solo en una residencia con otros compañeros que no conocía de nadie, que eran nuevos, y también lo más duro es que tuve una rotura de soa ilíaco, lo cual, para quien no lo sepa, es una lesión bastante grave en una persona con hemofilia. Y esto hizo que estuviera más de un mes y medio en una cama sin poder moverme, pero después de tanto esfuerzo y cuidado, pues conseguí recuperarme del todo y poder seguir adelante con los estudios y mi vida normal. Estos años siguientes, la verdad es que han sido bastante buenos, he pasado grandes cosas con mi amigo y otras no tan buenas, pero a la vez graciosas. Un ejemplo de ello era cuando estábamos en casa de un amigo y nos dio por intentar hacer fósforo en un microondas, lo cual hizo que casi saliera ardiendo la casa ahí. Y bueno, sí, estábamos borrachos, ¿vale? Sí. Soy un chico que la verdad le encanta hacer reír a la gente y un día, recordando viejos tiempos con los amigos, encontré unos doblajes que hicimos años antes entre nosotros en modo de pasar el rato para reírnos y demás. Y entonces, como a mí me encanta el doblaje, se me ocurrió una idea, que era la siguiente fórmula, Voces graciosas más el doblaje igual a risa. Entonces, por ello, el 9 de noviembre de 2012, creé la cuenta de YouTube y comencé a subir los doblajes para enseñárselos a mi amigo, los cuales eran animaciones de creadores de otros países, los cuales yo le pedí autorización para hacer el doblaje al español. Pero poco a poco me di cuenta de lo que veía que la gente más y más lo compartían, les gustaba a otra gente, los tuiteaban, se los pasaban a sus amigos y yo la verdad es que empecé a flipar un poco, pero a la vez me gustaba. Tengo que decir que gracias a YouTube he conocido a mucha gente y a muy buenos amigos, he tenido nuevas experiencias y muchas que me quedan por pasar y también gracias a esto puedo compartir mi trabajo con vosotros para poder de esta manera haceros reír con el fruto de mi trabajo. Y bueno, hasta aquí gente, ahora estoy cursando cuarto y último año de carrera y la verdad es que soy un chico bastante feliz, con una gran familia, con grandes amigos, con una gran pareja y con una gran ilusión de seguir en el mundo del doblaje y con unas ganas tremendas de seguir haciéndoos reír con mis voces sensuales. Un saludo gente, ¡Hasta luego! Hola a todos gente, ¿Qué tal? Soy Iscardi y bueno, espero que os haya gustado este Draw My Life. La verdad es que nunca había hecho uno y no sé si os habrá gustado o no, espero que sí. Y bueno, quería agradeceros ya a estos 50.000 suscriptores, aunque ya son un poquito más. Y bueno, la verdad es que todavía no me lo creo, pero me estoy empezando ya a dar cuenta de que ya somos mucha gente y que ya hay mucha gente que me sigue y que le gustan mis vídeos y mis doblajes. Y bueno, quería agradeceros vuestro apoyo y vuestro seguimiento día a día, tanto por Twitter, por YouTube y demás. Bueno, otra... Quería deciros dos cosillas. Una de ellas es que en la descripción os dejo mi Twitter, por si... Quien no sepa que lo tengo todavía y demás, por si quiere seguirme y demás, ahí en la descripción, justo aquí debajo, tiene mi Twitter en el enlace para que vayan. Y también quería hablaros sobre las dos personas que han aparecido conmigo en el vídeo. Uno de ellos, Giro Mercer, que es el que ha hecho la intro con su voz. Una voz muy sensual, como yo digo. Y bueno, y el otro chaval es el Madafaka, un chaval que en verdad se le conoce poco y yo considero que se debe de conocer más porque el chaval hace muy buenos vídeos y a mí, sinceramente, me encanta. Y deciros que os dejo aquí el enlace de cada uno, ¿vale? Aquí el del Madafaka y aquí el de Giro para sus canales, por si queréis pasaros y queréis suscribiros, que la verdad es que no os vais a arrepentir. Y nada más, agradeceros todo vuestro apoyo, a toda la gente que me apoya, a toda la gente que me seguís, que no es poca, a toda la gente, amigos y youtubers que también me apoyan. Y bueno, deciros que muchas gracias a todos, que voy a seguir cada vez más fuerte, más ilusionado y con más ganas. Y que nada, que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!